Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de este experimento sobre la Liga de Campeones donde estamos intentando conseguir un periodo de dominio en esta competición continental. Si no habéis visto la primera parte que salió ayer, os recomiendo que vayáis a verla porque si no es muy posible que haya partes del vídeo que no terminéis entendiendo, ya que como podéis ver en la fecha actualmente estamos en el 2076, por lo tanto 55 años en el futuro desde que iniciamos la partida. Para los que sí que habéis visto el vídeo de ayer, pues vamos a continuar, como ya he dicho nos encontramos en el 2076, ya habíamos empezado a tener algo de éxito en la Liga de Campeones con algunos de los equipos que habíamos seleccionado en el anterior avance cuando estábamos en el 2071, así que ahora vamos a comprobar qué tal lo han hecho en estos últimos 5 años. Comenzaremos por el primer recuerdo donde nos sale la Premier inglesa y vemos que seguimos teniendo a los dos equipos en la Premier League, en el caso del Brackley Town, de momento sigue sin acercarse a los puestos europeos, pero por lo menos parece que ahora está manteniendo la categoría sin descender de nuevo a la Championship. Obviamente al no clasificarse para Europa no tiene ningún título continental, en el caso del Eslao vemos que lo está haciendo algo mejor, de hecho en la última temporada quedó de sexto así que jugará de nuevo en Europa, pero de momento sigue teniendo la misma Europa Conference League que tenía en el vídeo de ayer. Pues ahora pasaremos a la siguiente liga que es la Ligue 1 francesa, vemos que nuestros equipos siguen dominándola, de hecho ahí tenemos los cuatro equipos ganando la liga en los últimos años y en el caso del Marinane tenemos dos ligas de campeones, las dos en los últimos cinco años, está siendo en el 73 y en el 74, por lo tanto con todos los otros equipos que tenemos solo necesitamos que hayan ganado dos de ellas para poder finalizar el experimento, así que vamos a seguir mirando el resto de los equipos a ver si tenemos esas tres ligas de campeones. En el caso del Sporting Club no la tenemos ya que la única que tiene este equipo ya la tenía en el vídeo de ayer, así que pasaremos al siguiente equipo que será el San Privé a ver si ellos consiguieron ganar alguna y parece ser que no a pesar de que están dominando en la Ligue 1, sin embargo a nivel continental el único título que tienen es la Europa League que ya habíamos visto justo antes de terminar el vídeo de ayer. El Stade Montoy sí tiene una liga de campeones pero ya es del año 58, por lo tanto no ha ganado ninguna más en los últimos cinco años, lo que sí que ha ganado es una Europa League en el año 72 y esos son los cuatro equipos de la liga francesa, ahora pasaremos a la primera división española donde vemos que sigue dominando bastante el Valencia con el Vélez siendo el único de nuestros equipos que consiguió ganarle un título al Valencia en los últimos años. Pues empezaremos por el Vélez a ver qué más estuvo haciendo, vemos que están buscando un nuevo entrenador a pesar de estar haciéndolo bastante bien, obviamente piensan que el segundo puesto no es suficiente y quieren un manager que pueda derrotar ese dominio que está demostrando el Valencia. Pues entonces vamos a pasar al siguiente equipo que tenemos en la primera división española, este es el Toledo, vamos a abrir su página del historial y parece ser que en las últimas temporadas ha estado quedando casi siempre de segundo menos en esta última que fue el Vélez quien quedó de segundo y el Toledo de tercero y en el caso del Bergantinos tiene una Europa League en el año 71 junto con la Supercopa también de ese mismo año, la Supercopa de Europa me refiero y en las últimas temporadas en la liga o bien ha quedado siempre de cuarto o de tercero. Al igual que en el vídeo de ayer los otros dos equipos que tenemos en España siguen sin estar en la primera división así que me imagino que estarán en segunda a no ser que hayan descendido también y aquí tenemos al Callón que está de sexto y el Terraza de octavo. En el caso del Callón vemos que no ha conseguido ascender a la primera división desde la última vez que lo miramos y en el caso del Terraza lo vamos a comprobar ahora a ver si consiguió ascender a la máxima categoría y sí que lo consiguió aunque solo le duró un año su estancia en la primera división española y este es el primer año que vuelve a estar en la segunda división que como podemos ver no ha conseguido el ascenso de nuevo. En la Bundesliga sigue dominando el Mannheim así que ya el dominio del Bayern de Múnich parece algo lejano y tiene seis ligas de campeones este equipo, la última siendo esta misma temporada así que tenemos ya tres de las cinco que estamos buscando, nos faltaría por encontrar dos más y aparte de todas las ligas y de las ligas de campeones que ha ganado también ha ganado dos Europa League en estos últimos cinco años en el año 74 y en el 75. Por lo tanto parece ser que este equipo alemán que hemos seleccionado no lo está haciendo nada mal en estas últimas temporadas que hemos avanzado. Ahora pasaremos a la siguiente liga que tenemos que será la Serie A italiana y parece ser que el que mejor lo está haciendo es el Campo Basso aunque la Roma de vez en cuando consigue algún que otro título. Vamos a abrir el historial del Cita di Campo Basso y tenemos la Liga de Campeones del año 75 así que nos quedaría tan solo una por ganar de las últimas cinco temporadas. Vamos a seguir mirando a ver si la conseguimos encontrar. El siguiente equipo será el Grosetto y desafortunadamente no podemos ver ningún título continental en su palmarés en ninguna de las tres competiciones que tenemos europeas. En el caso de Jan Herminia seguimos teniendo las mismas dos que tenían en el vídeo de ayer, incluso parece que en las últimas temporadas ha pegado un pequeño bajón comparado con el dominio que demostró en Italia durante el vídeo de ayer. Pues pasamos ahora a la Liga Belga, el Tienen sigue dominando sin oposición pero vamos a ver cómo lo estuvo haciendo en Europa y no tenemos tampoco ningún título europeo desafortunadamente así que parece ser que vamos a tener que seguir buscando y seguimos buscando en la Liga Escocesa donde vemos que sigue dominando el Stirling pero una cosa es dominar la Liga Escocesa y otra cosa es ganar en Europa y como podemos ver en Europa no tiene tampoco ningún título hasta ahora. Vamos a mirar en la siguiente Liga que por alguna razón no sé por qué sale de nuevo la Liga Belga pero como esa ya la hemos mirado pues vamos a cambiar el recuadro para que nos seleccione otra pero primero vamos a mirar la primera división ucraniana, el Bolling Lutz sigue dominando en Ucrania excepto algunas temporadas sueltas sin embargo en Europa no tiene ningún título más. Pues nos quedan dos ligas por mirar, la primera que miraremos será la de Portugal que es donde más equipos tenemos, tenemos seis equipos en esta liga que como podemos ver el título doméstico lo están dominando bastante entre los seis equipos esta temporada ganó el título el Gobea pero desafortunadamente no tienen en su palmarés ninguna liga de campeones y tiene una Europa Conference League pero ya la tenía en el vídeo de ayer y un dato curioso es que esta temporada es el primer año que gana la liga este equipo. Segundo quedó el Barreirense que desafortunadamente tampoco tiene ningún título continental a pesar de los 17 títulos que tiene de la división de honor portuguesa. Tercero tenemos al Macedo Cavaleiros que en su palmarés figuran 11 divisiones de honor portuguesa sin embargo al igual que el equipo anterior no figura tampoco ninguna competición continental. El siguiente equipo es el Peniche que a pesar del pequeño bajón que está mostrando en las últimas temporadas tiene ocho divisiones de honor portuguesa pero tampoco tiene ningún título continental. En el caso del Cámara Lobos que es el siguiente equipo parece que tuvo bastante menos éxito que el resto de los equipos que hemos visto hasta ahora ya que no tiene ningún título de liga y tampoco tiene ningún título continental. Y el último equipo que tenemos en Portugal es el Sporting Ideal que al igual que el último que acabamos de mirar no tiene ningún título de liga y tampoco tiene ningún título continental. Y aquí en esta pantalla de los últimos ganadores de la liga de campeones podemos ver que efectivamente nos faltó un título por ganar pero no fue por mucho ya que el Vélez llegó a la final pero lo perdió ante el Valencia. Los últimos cuatro títulos sí que los tenemos dos del Marinane, uno del Campo Vaso y otro del Mangein. De hecho en las últimas cuatro temporadas el Marinane llegó en las cuatro ocasiones a la final ganando dos de ellas y quedando como subcampeón en las otras dos. Vamos a ver cómo terminó esa final entre el Valencia y el Vélez y después avanzaremos otros cinco años más a ver si por fin ya conseguimos ese periodo de dominio que estamos buscando en la liga de campeones. Fue en la temporada 71-72 y aquí podemos ver que terminó perdiendo en la final el Vélez por un gol a cero ante el Valencia. Así que como podemos ver le faltó bastante poquito para que ya en la temporada 2076 consiguiéramos ese periodo que estamos buscando. Pues con esto vamos a avanzar hasta el 2081 a ver si ya lo conseguimos. Pues aquí estamos entonces cinco años más en el futuro en el 2081 y vamos a comprobar a ver cómo lo han estado haciendo nuestros equipos. Empezaremos de nuevo por Inglaterra donde seguimos teniendo a los dos equipos en la Premier. El Brackley es el primero y como podemos ver aún no tenemos ningún título de liga. Sin embargo por lo menos parece ser que el Brackley en las últimas dos temporadas por fin ha empezado a clasificarse para las competiciones continentales al quedar de quinto. En el caso de Leslao vamos a comprobarlo pero desafortunadamente parece que no es el caso incluso en esta última campaña estuvo muy cerca de terminar descendiendo a la Championship. Sigue teniendo el título de la Europa League que tenían ya en el vídeo de ayer así que ahora vamos a pasar a las ligas francesas donde nuestros equipos siguen dominando por lo que se puede ver en la parte derecha. El primero al que vamos a mirar es el Marinane y tiene tres copas de Europa la última de ellas siendo esta misma temporada así que ya tenemos uno de los títulos que buscamos. Nos faltan otros cuatro por encontrar así que vamos a ir en busca de ellos a ver si los conseguimos. En el caso del Sporting Club vamos a mirar su historial y tienen también una liga de campeones pero es con anterioridad a estas cinco temporadas. De hecho es del año 69 por lo tanto ya la tenía en el vídeo de ayer. En el caso del San Privé no tiene ningún título de la liga de campeones así que obviamente de momento aún no tenemos los otros cuatro títulos que nos faltarían. En el caso del Stadmont Toys tiene el mismo título que tenía ya en el vídeo de ayer conseguido en el año 58. La siguiente liga que miraremos será la primera división española donde como podemos ver iba a decir que la ha ganado el Toledo pero no sólo eso sino que en las últimas cinco temporadas hemos conseguido terminar con el dominio que tenía el Valencia ganando dos títulos el Toledo, otros dos el Bergantiños y uno el Vélez. Desafortunadamente el Callón que había conseguido llegar a la primera división acaba de descender en esta misma temporada. Aquí vemos el Toledo que parece ser que esta misma temporada ha ganado la Europa League. Sin embargo desafortunadamente no tenemos ningún título de la Champions. A continuación tenemos el Vélez que como podemos ver tampoco tiene ningún título continental. Así que pasaremos al siguiente equipo que es el Bergantiños y parece ser que el Bergantiños está buscando un nuevo entrenador. Vamos a ver cómo lo estuvo haciendo en estas temporadas y en la liga como podemos ver por la gráfica no lo estuvo haciendo nada mal pero a nivel continental siguen teniendo la Supercopa de Europa junto con la Europa League que tenían ya anteriormente. Pues vamos a abrir el Callón que por primera vez en mucho tiempo lo vemos en la primera división española aunque la temporada que viene volverá a estar en segunda y parece ser que eso es lo que le está pasando durante todo este periodo de cinco años donde estuvo ascendiendo y descendiendo continuamente y sin embargo en el caso del Terraza ha ganado la segunda división española por lo tanto pasará a la primera para la temporada que viene y como podemos ver en los últimos años ha llegado ya en un par de ocasiones más a la primera división española pero nunca duró más de una temporada en la categoría reina. Pasando a la Bundesliga vemos que el Mannheim sigue con su dominio lleva ya más de 20 años sin permitir que ningún otro equipo gane el título de liga pero vamos a ver cómo lo estuvo haciendo a nivel continental y tiene siete ligas de campeones desafortunadamente sólo una de ellas fue en los últimos cinco años esa siendo en el año 78 por lo tanto tenemos dos de los cinco títulos que buscamos nos falta por encontrar los otros tres pues vamos a pasar entonces a la siguiente liga que miraremos que será la serie italiana donde podemos ver un total dominio por parte del cita del campo vaso en los últimos cinco años y en esta última temporada vemos que el llan herminio y el groseto también se están clasificando para la liga de campeones desafortunadamente el único título en la liga de campeones que tiene el cita de campo vaso es en el año 75 por lo tanto ya corresponde al anterior avance que habíamos hecho en el caso del llan herminio sigue teniendo los mismos dos títulos que ya habíamos visto en el vídeo de ayer por lo tanto nos siguen faltando tres títulos por encontrar y en el palmarés del groseto no lo encontramos ya que no tiene ningún título continental pues ahora vamos a pasar a mirar la liga holandesa donde domina por completo el mvv maestricht sin embargo a nivel continental no consiguió ningún título ya sea de la conference league de la europa league o de la liga de campeones lo que sí tiene son 40 títulos casi consecutivos de la eredivise que por alguna razón nos sale dos veces así que vamos a seleccionar otra liga para que no nos confundamos a la hora de mirarlas y vamos a seleccionar la liga belga para comprobar cómo lo está haciendo nuestro equipo seleccionado de este país que es el tienen y parece ser que en estos últimos cinco años no demasiado bien tenían un dominio sobre la primera división belga pero como vemos en estos últimos cinco años el andes le consiguió romper con ese dominio y en su palmarés tampoco podemos encontrar ningún título continental en la liga escocesa vemos que el celtic ha conseguido romper un poco el dominio que tenía el stirling y que en las vitrinas del stirling tampoco figura ningún título europeo pues ya nos quedan dos países por mirar el primero de ellos es la primera división de honor portuguesa donde esta temporada ganó el título el gobea en el anterior avance habíamos visto que ganaba su primer título de liga ahora ya tiene cuatro y también consiguió ganar una europa league junto con la europa conference league que ya tenía de antes sin embargo aún no tenemos ninguna liga de campeones por lo tanto nos sigue faltando tres títulos de liga de campeones y en las vitrinas del barreriense tampoco la encontramos vamos a mirar en las del macedo cabaleiros y no la encontramos pero si tiene una europa league que ganó en los últimos cinco años esa siendo en el año 77 a continuación tenemos el peniche y miraremos de nuevo en sus vitrinas pero no tiene ningún título continental por lo tanto aquí no está ninguna de las ligas de campeones que nos falta por encontrar en las vitrinas del cámara globos tampoco las encontramos y vemos que tampoco ha conseguido hasta ahora aún por lo menos ganar ningún título de liga de la división de honor portuguesa al igual que en el caso del sporting ideal que tampoco tiene ningún título de liga ni tampoco ningún título europeo pues ya sólo nos falta por mirar la liga ucraniana y aquí tenemos el bowling que está dominando el país por completo a ver si también está consiguiendo dominar un poco en europa y no es el caso tiene 32 divisiones de honor ucranianas pero ningún título a nivel continental y aquí podemos ver los últimos ganadores y fue el liverpool quien está dominando la liga de campeones ganando los tres títulos que nos faltaban eso sí en la final siempre jugando contra alguno de nuestros equipos en la primera contra el marinane después contra el stadmont toys y finalmente contra el san privé vamos a ver cómo quedaron esas finales y primero vamos a ver la de esta temporada vemos que el marinane ganó el título en los penaltis ante el liverpool tras empatar a unos la temporada pasada la ganó el liverpool sobre el san privé ganando por dos goles a cero al igual que el anterior también lo hizo sobre el stadmont toys ganando por dos a cero la anterior a esa ganó el manheim por dos goles a cero también esta vez ante el tottenham y en el primer título de estos cinco años lo ganó el liverpool tras ganarle al marinane en el tiempo añadido por dos goles a uno pues entonces esto significa que vamos a tener que avanzar cinco años más hasta el 2086 a ver si ya después de estar 10 años seguidos llegando a las finales de la liga de campeones conseguimos el tramo de cinco años que estamos buscando donde terminamos dominando y aquí estamos ahora en el 2086 a ver si esta vez ya encontramos cinco títulos de la liga de campeones vamos a empezar como de costumbre por la premier división inglesa donde seguimos teniendo a nuestros dos equipos aunque como podemos ver hasta ahora no hemos conseguido ganar ningún título de liga son todos del liverpool y en el palmarés del brackley tampoco podemos encontrar ningún título continental eso sí parece que ya se han clasificado para europa en varias ocasiones así que por lo menos van avanzando aunque sea bastante poco a poco en el caso de slao parece ser que se ha consolidado como un equipo de la mitad baja de la clasificación incluso en alguna temporada evitando el descenso por poco a continuación miraremos en la liga un francesa donde vemos que está dominando el marinane en las últimas temporadas a ver si aquí tenemos más títulos de la liga de campeones y desafortunadamente no los tenemos el último es el del año 2081 que ya lo vimos en el anterior avance así que a pesar de estar dominando la liga francesa no ha conseguido ningún título continental en el caso del sporting ideal vemos un bajón bastante contundente incluso casi llegando a los puestos de descenso en la última temporada y a nivel continental siguen teniendo la misma liga de campeones que tenían ya en el vídeo de ayer en el caso del san privé ya vimos en el último avance que había llegado ya alguna final pero desafortunadamente hasta ahora por lo menos no tiene ningún título de la liga de campeones y el equipo francés que nos falta es el stade montoy si aquí encontramos dos de las ligas de campeones que buscamos por lo tanto ya sólo nos faltan tres por encontrar tenemos las de los años 82 y 83 pues pasamos ahora a la primera división española donde vemos que el vélez ha ganado la liga y además en los últimos cinco años seguimos dominando con los que por lo que puedo ver son los únicos tres equipos o siguen siendo los únicos tres equipos que tenemos en la primera división española así que en el caso del callón y el terraza parece ser que aún no se han podido mantener en la categoría reina del fútbol español vamos a abrir el palmarés del vélez y desafortunadamente no encontramos ningún título europeo por lo tanto ninguna de las ligas de campeones que nos falta y en el palmarés del toledo tampoco aparece si tienen un título europeo ese siendo el de la europa league que ya habíamos visto en el anterior avance en el año 81 en el caso del bergantiños tampoco vemos ninguna liga de campeones y sigue teniendo la misma europa league junto con la supercopa de europa que habíamos visto ya anteriormente los otros dos equipos que tenemos en las ligas españolas pues seguirán en la segunda división me imagino y efectivamente de hecho no han conseguido ascender esta temporada tampoco el terraza en la sexta posición que como podemos ver se está convirtiendo en un equipo yoyo entre primera y segunda y el callón quedó de séptimo donde lleva ya las últimas cuatro temporadas sin conseguir de nuevo el ascenso pues en españa no hemos encontrado las tres ligas de campeones que nos faltan a ver si la encontramos en alemania tenemos al manheim que sigue dominando la bundesliga pero veremos si también consiguió dominar un poco por lo menos a nivel continental vemos que están buscando un nuevo entrenador ya que tienen el anuncio de trabajo y eso puede ser porque el que tenían a lo mejor no ganó ninguna liga de campeones vemos que tienen nueve en total a ver si alguna de ellas son de los últimos años y sí que lo son tenemos dos de ellas en el año 84 y 85 por lo tanto si no me fallan las matemáticas queda tan solo el último año el 86 por ganar aunque más que fallarme las matemáticas es fallarme la memoria pero creo que no me equivoco así que vamos a ver si encontramos esa liga de campeones que nos falta en italia empezamos por el cita de campo vaso que de momento no la tiene sigue teniendo la que ganó en el año 75 que ya habíamos visto anteriormente en el caso del groseto no tiene ningún título continental por lo tanto aquí no encontramos la liga de campeones que nos falta y en el caso del llana herminio siguen teniendo las dos mismas que habíamos visto ya en anteriores avances incluso ya las tenía en el vídeo de ayer pues ahora pasaremos a la liga holandesa la eredivise donde sigue dominando el mvv sin compasión ninguna sin embargo a nivel continental no tiene ningún título así que pasaremos a la siguiente liga y una vez más vemos que la eredivise sale en dos recuadros así que vamos a seleccionar otro para que salga aquí como por ejemplo la escocesa y ya de paso miraremos el steeling que lleva también dominando la liga escocesa pero sin embargo no tiene ningún título continental tampoco en sus vitrinas la siguiente liga que miraremos será la belga donde nuestro equipo el tienen llevan ya bastante tiempo sin ganar un título de liga por lo tanto no lo están haciendo nada bien últimamente incluso no se están clasificando ni siquiera para la liga de campeones ya que con esta clasificación de liga que consiguieron esta temporada sólo los clasifica para la europa conference league y mirando en su palmarés tampoco tienen ningún título de la liga de campeones pues ahora miraremos la liga portuguesa que sigue siendo dominada por nuestros equipos de hecho los seis primeros son nuestros seis equipos creo que es la primera vez que vemos ese dato desde que empezamos con la partida primero tenemos al macedo cabaleiros que si tiene un título más de la europa league ganado en el año 85 sin embargo no tiene ningún título de la liga de campeones y algo parecido le pasa también algo bella que tiene un título de la europa league junto con el de la conference league los dos ya los habíamos visto anteriormente pero no tiene ningún título de la liga de campeones en el caso del barrierense no tiene ningún título de competiciones europeas y el siguiente equipo que miraremos será el peniche donde vemos que tampoco tienen ningún título a nivel continental en las vitrinas del camarolobos vamos a mirar y siguen sin tener ningún título continental ni tampoco ninguna liga doméstica al igual que también en el caso del sporting ideal que tampoco tienen ninguna liga ni ningún título continental pues finalmente nos queda mirar la primera división ucraniana donde tenemos al bolín que sigue dominando sin embargo tampoco tiene la copa de europa que nos haría falta para completar estos cinco años de dominio y aquí podemos ver quién ganó esa copa que nos hacía falta a nosotros y fue el paris saint germán en esta última temporada que se la ganó al campo vaso y creo que además es la primera que ganó efectivamente un equipo que está buscando como loco la liga de campeones en la realidad y la fue a conseguir justo en el año 86 cuando nos hacía falta a nosotros que no la ganara y que se la regalara al campo vaso para poder finalizar este experimento vamos a ver cómo quedó ese partido en el calendario del campo vaso y fue por dos goles a cero que ganó el paris saint germán en la final ante uno de nuestros equipos italianos eso sí en cada una de esas cinco finales que tuvimos en estos últimos cinco años quitando esta última donde también participó el paris saint germán tuvimos a los dos finalistas en todas las demás así que de los últimos 10 equipos en disputar la final de la liga de campeones nueve de ellos eran equipos que nosotros estamos haciendo el experimento con ellos pues esto significa que vamos a tener que avanzar cinco años más hasta el 2091 a ver si ya si por fin conseguimos ese periodo de dominio que cada vez se nota que está más cerca pero que hasta ahora no hemos sido capaces de conseguirlo y aquí nos encontramos en el 2091 para comprobar si por fin tenemos ese periodo de dominio en la liga de campeones ganando los últimos cinco títulos consecutivos después de que el paris saint germán nos arruinara la fiesta en el último avance en la premier league vemos que sigue siendo el liverpool el que está dominando a excepción de una temporada donde ganó el manchester united la liga y en el caso del brackley quitando una temporada que podemos ver por aquí por el medio que tuvo un bajón en rendimiento se está clasificando continuamente para las competiciones continentales sin embargo de momento aún no tiene ninguna en sus vitrinas pasando al slough town parece que está intentando mejorar su rendimiento respecto a las últimas temporadas sin embargo aún no está llegando al nivel de las competiciones europeas y desde la europa conference league que tenía ya en el vídeo de ayer no tiene ningún título más en la liga francesa vemos que el paris saint germán ha conseguido ganar uno de los títulos de liga pero nosotros buscamos ligas de campeones y desafortunadamente en el caso del marinane no tiene ninguna nueva por lo tanto pasaremos a ver el sporting club que tampoco tiene ninguna mayores la última la ganó en el año 69 así que miraremos los dos equipos franceses que nos quedan empezando por el saint privé que no tenía ninguna y ahora tiene dos por lo tanto tenemos dos de los últimos cinco títulos de hecho los dos que tenemos son los últimos que han sido en las temporadas 90 y en la 91 y un tercer título lo encontramos en las vitrinas del stadmontois ese siendo el del año 89 así que las últimas tres ligas de campeones las han ganado dos equipos franceses pero más importante aún dos equipos franceses de los que nosotros tenemos seleccionados y no el psg vimos también que el stadmontois está buscando un nuevo entrenador me imagino que para intentar ganar de nuevo la liga de campeones pues vamos a seguir buscando a ver si encontramos las dos que nos hacen falta primero empezaremos con la primera división española donde vemos que está dominando bastante contundentemente tanto el vélez como el toledo en lo que a nivel de título se refiere sin embargo en las vitrinas del toledo no podemos encontrar ninguna de las dos ligas de campeones que nos faltan pues pasamos al siguiente equipo que es el vélez y creo que se acabó porque tenemos aquí dos ligas de campeones que anteriormente no teníamos esas siendo las del año 87 y 88 por lo tanto creo que dentro de poco vamos a poder dar por finalizado el vídeo obviamente vamos a seguir mirando el resto de los equipos pero antes voy a comprobar si no me equivoco el stadmontois tenía dos de ellas no tenía una el stadmontois tenía una de ellas entonces era el samprivé que tenía la otra liga de europa que nos faltaba porque la que tenemos aquí es la del año 89 creo que era el samprivé quien tenía la otra pero por si acaso vamos a mirar el marinane pero no eran estos que siguen teniendo las tres que tenían de antes así que tenía que ser el samprivé y efectivamente aquí tenemos la del 90 y la del 91 y finalmente en españa encontramos las dos que nos faltan está siendo en el vélez las del 87 y el 88 así que efectivamente tenemos ya los cinco títulos de la liga de campeones de todos modos para finalizar el vídeo vamos a seguir mirando el resto de los equipos a ver cómo lo han estado haciendo y después podremos dar el vídeo por finalizado aquí tenemos el bergantiños ya sabemos que no vamos a encontrar la liga de campeones que nos falta y en las demás competiciones sigue teniendo la misma europa league que tenía junto con la supercopa vemos en la primera división que tenemos al callón pero que quedó de último además con bastante diferencia así que una vez más volverá a estar en segunda la temporada que viene pero ya no lo veremos porque vamos a finalizar el vídeo al acabar con este resumen y una vez más es el terraza el que gana la segunda división española donde como podemos ver se ha convertido en un auténtico equipo yo yo que está alternando temporadas entre la primera división y la segunda pues vamos a seguir mirando el resto de los equipos en la bundesliga parece que hay otro equipo que empieza a ganar algún título de momento fue uno solo pero quién sabe los que serían si seguiéramos simulando estas ligas y al final el manheim creo que es el equipo que más títulos de la liga de campeones ha ganado con 9 en italia vemos que la cita de campo vaso es el equipo que está dominando la liga por lo menos de hecho en los últimos 20 años que es lo que podemos ver en el gráfico sólo hubo cuatro títulos que no ganó este equipo a continuación miramos el groseto que no ha conseguido ganar ningún título de liga si ganó un título de copa y en el caso del jana herminio tiene dos ligas de campeones junto con 13 títulos de la serie a 15 copas de italia dos supercopas de europa y una europa league también podemos sumar 11 supercopas de italia a ese palmarés el siguiente país que nos queda por mirar es en holanda donde el mvv sigue dominando por completo vemos que la gráfica no se separa del primer puesto y finalmente han conseguido ganar un título europeo ese siendo la europa league del año 87 para sumar a los 50 títulos que tiene de la eridivise en el caso del sterling en escocia vemos que el rangers ha conseguido ganar algún título y en el palmarés del sterling seguimos sin encontrar ningún título a nivel continental eso sí de las últimas 20 temporadas que es lo que podemos ver en esta gráfica sólo hubo dos en las cuales no ha ganado el título de liga ahora parece ser que es la liga escocesa donde salen dos recuadros así que vamos a cambiarlo aquí seleccionaremos la belga por ejemplo y miraremos el tienen a ver si consiguió ganar algún título más y no es el caso el anderlecht parece ser que está dominando bélgica por completo a pesar de que al tienen le estamos dando todo el dinero del mundo sin embargo lleva ya por lo menos 15 años sin ganar un título de liga en la primera división ucraniana el bowling sigue dominando de hecho lleva dominando los últimos 20 años por lo menos tiene 42 títulos de liga pero ningún título a nivel continental y finalmente en la liga portuguesa donde tenemos más equipos tenemos seis en total en el último avance vimos que eran los seis mejores equipos del país pero ya no es el caso el cámara lobos ya no está en los primeros seis y hay otro equipo que se llama fútbol club famalizado en el palmarés del macedo cabaleros podemos encontrar dos europa leagues en el año 77 y 85 en el caso del barreriense podemos ver que no hay títulos continentales si hay 20 títulos de la división de honor portuguesa en el siguiente equipo que miraremos será en el gobella donde podemos ver un título de la europa league y otro de la europa conference league para sumar a las cinco divisiones de honor portuguesas que tiene y en el caso del periche no podemos ver tampoco ningún título continental eso sí tienen ocho títulos de liga en el sporting ideal no hay ningún título de liga si hay un título de copa y una copa de la liga portuguesa y en el caso del cámara lobos tampoco vemos ningún título continental ni ninguna liga pero sí tienen dos títulos de copa y dos copas de la liga portuguesas y aquí tenemos la pantalla de los últimos ganadores tenemos los cinco que estábamos buscando dos títulos del vélez que el primero lo ganó ante el liverpool el segundo lo ganó ante el stadmont toys el tercer año también fue el stadmont toys que llegó a la final esta vez ganándole al psg y las últimas dos temporadas lo ganó el san privé en la primera ganándole al menheim y en la segunda ganándole al cita de campo vaso así que en esta ocasión de los últimos diez finalistas que hubo en estas últimas cinco temporadas ocho de ellos han sido de los equipos que hemos seleccionado nosotros con los dos equipos ajenos al experimento que llegaron a la final siendo el liverpool y el paris saint germain y ya por fin podemos dar entonces este experimento por finalizado pero antes de finalizar el vídeo me gustaría deciros que tengo también un canal dedicado al fórmula 1 manager así que si pensáis que os podría gustar ese tipo de contenido podéis encontrar un link en la descripción de este vídeo y si no también podréis acceder a él a través de la pantalla principal de este mismo canal en el apartado donde dice mis otros canales también me gustaría pediros que me dijerais en los comentarios si hay algún experimento que os gustaría que hiciera antes de que salga el juego nuevo o si por otra parte preferís que sigan haciendo lo que estoy haciendo solo que con ligas de otra región ya hicimos sudamérica hicimos europa por lo tanto decirme vosotros si preferís que haga otra región o si por otra parte os gustaría ver otro tipo de vídeo completamente distinto y en ese caso si me dais alguna idea pues mejor que mejor y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager estoy subiendo vídeos al canal todos los días a las 8 de la tarde hora española de lunes a viernes los vídeos que publico son nuevos capítulos de una serie que tengo llamada del paro a la gloria donde como el título sugiere hemos empezado en el paro y ahora si no me equivoco nos encontramos ya 10 años en el futuro buscando la gloria y en los fines de semana los vídeos que estoy publicando son más bien como éste haciendo pruebas con el editor del fútbol manager de hecho si sois nuevos al canal y no habéis visto ninguno de mis otros vídeos debería estar apareciendo en pantalla dos listas de reproducción a la derecha tenéis la serie completa del paro a la gloria y a la izquierda podéis encontrar todos los otros vídeos que hemos hecho del estilo de éste realizando pruebas con el editor del fútbol manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria